Buenos días, bienvenidos al evento de AT-Sistemas junto con Atlassian. Soy Vlad Cavalcanti, el Expert Manager, o sea, un gerente de canales, y desgraciadamente de esta vez no he podido estar ahí con vosotros, pero me gustaría decir unas palabras e introducir Atlassian rápidamente para vosotros. Pues nada, empiezo con lo que ponemos ahí en la pantalla, nuestro Mission Statement, o sea, ayudar a los equipos en cualquier lugar a cambiar el mundo a través del poder del software. Creemos realmente en esto porque una de las razones es que creemos que hoy por hoy todas las empresas, sin excepción, se han vuelto empresas de software. O bien fabrican el software, o bien utilizan el software, o bien dependen del software para estar competitivas en el mercado por hoy. Pues exactamente es esto, en este ámbito, que Atlassian es bastante fuerte. Tenemos una suite de herramientas, las cuales no voy a hablar ahora, pero después vais a ver durante, a lo largo del día con las presentaciones. Son productos que ayudan a las empresas a planear sus proyectos de software, a hacer los equipos que colaboren mejor, más eficientemente, más rápidamente, más fácilmente. Que la calidad del código que se ejecute sea mucho mejor. Mejorar los servicios, y claro, está ahí para que también los entregables de estas empresas, cualquiera sea los productos, sean más rápidos. Atlassian ha crecido muchísimo en los últimos años. Pasamos de ser una empresa que tenía en 2002 dos personas en Australia donde fue fundada, ahora tener más de mil Atlassians en todo el mundo. También tenemos oficinas ahora mismo en siete localidades a través del mundo, y seguimos abriendo más con planes. Nuestro crecimiento en términos de revenue de ventas fue creciendo establemente a lo largo de estos años. Pues tenemos 43 mil empresas como clientes hoy por hoy. Y de entre ellas hay empresas grandes también, empresas que utilizan las herramientas de Atlassian como parte de sus aplicaciones críticas. O sea, cada vez más estamos penetrando en las, por ejemplo, las Fortune 100 o las empresas del IBEX en España, de los cuales 25 empresas ya son clientes nuestros en España. También estamos bastante orgullosos de, por tercer año consecutivo, Gartner nos ha colocado codo a codo, lado a lado con los grandes en la categoría de Application Development Lifecycle Management. Tenemos muchas historias que contaros, muchas historias de clientes, de éxitos, de casos en que utilizan nuestras herramientas en los más variados ámbitos y proyectos. Los podéis ver en nuestra website. Pero tenemos también en estos eventos muchas veces clientes que se presentan y están contentos de contar la experiencia que tienen con nuestros productos. Vamos a hablar un poquito de España ahora mismo. Pues es una zona que está creciendo mucho para Atlassian desde que empezamos a trabajar. Gracias también a la presencia de los partners, de los experts que vamos a hablar en un momento. Ahora mismo tenemos más de mil clientes en Atlassian, de Atlassian en España y nuestro crecimiento, por ejemplo, entre 2013 y 2014 fue de un 60%. Apuntamos a que en el año 2015 este sea aún mayor. Pero no podemos hacer todo esto solos. Necesitamos de apoyo y de ayuda de superhéroes, que son nuestros experts. Eso porque nosotros en Atlassian tenemos un modelo muy único. No tenemos una fuerza comercial tradicional como otras empresas de software. No ofrecemos servicios profesionales, consultoría, desarrollo a medida y cosas así. Tampoco nuestro marketing es muy fuerte comparado a otras grandes empresas. Con lo cual invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro presupuesto en desarrollar y mejorar los productos que nuestros clientes encantan y utilizan tanto. Con lo cual necesitamos la ayuda de una red de partners que llamamos expert porque son mucho más que simplemente partners. Son empresas que se dedican a Atlassian y conocen a fondo nuestros productos y que cubren básicamente esas tres áreas que comentaba antes. La área comercial, la área de desarrollo a medida, consultoría, implementación, formación y la área de branding. De hacer conocido la marca Atlassian, los productos y todo eso a través de eventos como este, por ejemplo. Pues resaltar que el partner AT-Sistemas, el expert AT-Sistemas para nosotros es esencial en España. Hemos venido creciendo junto con ellos desde que empezaron a trabajar con nosotros ya hace un par de años y es un equipo maravilloso que conoce muy bien nuestras herramientas y ofrece un servicio de alto nivel a los clientes en España. Y pues estamos muy contentos. Pues nada, aquí me quedo. Espero haber dado una idea básica de quién es en Atlassian, cómo trabajamos y lo que queremos hacer. Y pues nada, desearos un buen día, que disfruten de este evento y cualquier pregunta estaremos aquí para contestarlos. Saludos, gracias. Muy bien, pues como ha comentado Vlad, somos Atlassian Expert, es decir, somos partners de Atlassian y somos el expert de mayor tamaño que hay en España. Nos dedicamos principalmente, como ha comentado él también, a tres actividades en relación a Atlassian. La venta de licencias, os podemos ayudar a realizar la gestión de la compra de vuestras licencias y bueno, pues es una actividad que realizamos a menudo y siempre os podemos dar un poquito de valor ahí y ayudaros a optar por la opción más favorable para vosotros. También realizamos branding. Como ha comentado Vlad, la oficina de Atlassian en España somos sus experts. Es decir, cualquier necesidad o cualquier duda o cualquier información que necesitéis, pues está bien que la canalicéis a través de nosotros, que para eso estamos y estaremos encantados de ayudaros. Y luego los servicios. Obviamente ahí es donde vamos a poder ofertar un mayor valor añadido a nuestros clientes. Realizamos servicios de consultoría, obviamente. Nuestros consultores son capaces de tener una interlocución con un cliente y adaptar los productos de Atlassian a metodologías de trabajo como pueden ser metodologías ágiles o ITIL o CMMI o cualquier necesidad que podáis tener. También obviamente realizamos implantaciones, desarrollos a medida. Nos encanta realizar desarrollos a medida para nuestros clientes y extender la funcionalidad de Jira, de Bamboo, de Stash, de Confluence para adaptarnos al 100% a las necesidades que tienen nuestros clientes. Estos desarrollos son mantenibles y no hay ningún problema para hacerlo porque los productos de Atlassian están diseñados para funcionar así y extenderse de esta manera. Tenemos también servicios de soporte, de mantenimiento, bolsas de horas, ya sea in situ o en remoto. Y que nuevamente gestionamos a través de las herramientas de Atlassian y nuestros clientes nos generan tickets y lo solucionamos. Y luego formación. Obviamente somos apasionados de la tecnología de Atlassian y nos encanta transmitir este conocimiento. Hemos llevado a hacer incluso coaching de directivos para garantizar que una implantación de Atlassian en un cliente es totalmente satisfactoria porque atacamos o cuidamos todas las capas de gestión del cliente. Haciendo un poco más de foco entre la relación de AT-Sistemas y Atlassian, aquí tenemos el equipo de consultores o de expertos de Atlassian en AT-Sistemas. En AT-Sistemas estamos estructurados en departamentos tecnológicos que llamamos centros expertos. Este sería el centro experto de Atlassian en AT-Sistemas. Contamos con 20 consultores que se dedican de manera exclusiva a trabajar en tecnología Atlassian. Es un equipo que es suficientemente grande como para ser obviamente multidisciplinar. Es decir, tenemos perfiles de todo tipo y podemos cubrir prácticamente o prácticamente no. Podemos cubrir cualquier necesidad que tengáis sobre tecnología Atlassian actualmente. Formación, soporte, consultoría de alto nivel o lo que sea. Y nosotros internamente estamos estructurados de manera que todos los miembros del equipo conocen todo, pero tendemos a una especialización de manera que el día que haya que hacer un desarrollo complejo contamos con un desarrollador que es su fuerte y que lo va a hacer en el mínimo tiempo posible y con la mayor calidad posible. El día que haya que hacer una implantación compleja e implantar Jira en un Amazon, por ejemplo, contamos con la persona de sistemas que pueda hacer esa actuación. O el día que haya, como comentaba antes, tener interrelación con una persona de metodología, de un cliente que va a contar sus procesos, pues tenemos ese consultor que puede ir ahí a hablar su mismo lenguaje y capturar los requisitos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un equipo, pero yo creo que la clave de todo está en la columna de medio, en esta columna naranja que tenemos aquí. Estamos totalmente enfocados hacia la excelencia y hacia la innovación. Nuestros equipos dedican muchas horas a final del año a la gestión del conocimiento. Todo lo que hacemos lo documentamos. Un programador que desarrolla algo en un proyecto, en un cliente en Barcelona, lo documenta y le llega a todos los miembros del equipo, de manera que todo el mundo está enterado de lo que hace todo el mundo. Esto nos permite incrementar nuestro conocimiento día a día. Nosotros hoy somos mucho mejores de lo que éramos hace un año y dentro de un año seremos mucho mejores de lo que somos hoy. Nuestro objetivo es que a final del año todos nuestros consultores lleven en su mochila todo lo que han aprendido en sus proyectos y un poquito también de lo que han aprendido sus 19 compañeros. Y también estamos enfocados hacia la innovación. Este año hemos sacado PageMe, que es un add-on al Marketplace de Atlassian. PageMe permite documentar en una página en Confluence la información almacenada en un ticket de Jira. Ya sabéis que cuando normalmente estamos trabajando en un ticket de Jira, empieza a haber comentarios, adjuntos y se genera una documentación, se genera un contenido que muchas veces es susceptible de ser documentado. Vemos que hay información muy relevante. Y nosotros nos dimos cuenta de que esa funcionalidad no estaba cubierta de manera nativa por Atlassian y desarrollamos este add-on. Nos gustó, ha sido una experiencia muy positiva y creo que ha quedado un producto muy interesante. Y nos hemos embarcado en nuestro segundo add-on. Este es muchísimo más ambicioso y lo que perseguimos es cambiar la forma que tiene Jira de comunicarse con sus usuarios, hacerlo mucho más amigable. También tenemos un proyecto interno para la creación de un framework que creemos que sea el primero de desarrollo de tecnología Atlassian. Lo llamamos CommonLips porque empezamos a reutilizar unas librerías, pero hoy en día es mucho más que eso. Y aunque todavía no es un framework, es un embrión que utilizamos en nuestros desarrollos y aumentamos nuestra capacidad de desarrollo, aumentamos la velocidad con la que desarrollamos y aseguramos la calidad de nuestros desarrollos. Y luego nosotros internamente también utilizamos las tecnologías de Atlassian. Entonces, AT-Sistemas es nuestro primer cliente. Nuestra PMO nos demandaba por nuestra metodología de gestión de proyectos integrar Jira con Project. Y lo hemos hecho a través de unos add-on donde hay una comunicación bidireccional y hoy en día en AT-Sistemas un jefe de proyecto puede revisar el estado de su proyecto en un Microsoft Project y puede realizar la gestión del mismo en Jira y Confluence. Un equipo de expertos que están continuamente reciclándose. Que están enfocados hacia la excelencia y hacia la innovación. Y que están trabajando en una empresa como AT-Sistemas y que es partner de Atlassian que está haciendo tan bien las cosas hasta ahora, nos ha llevado a que las cosas salgan bastante bien hasta ahora. Tenemos más de 60 clientes con los que hemos trabajado en tecnología Atlassian y hemos vendido en los últimos 12 meses medio millón de dólares en licencias Atlassian. Hasta aquí, bueno, pues vale, parece que esta gente tiene un equipo de consultores y bueno, lo estamos maquillando un poquito, ¿verdad? Es mucho más que eso y el compromiso que tiene AT-Sistemas con esa excelencia que comentaba y con esa capacidad técnica que queremos adquirir siempre viene desde arriba. Esta es una cita de nuestro director general, José Manuel Rufino y dice que el éxito de nuestras islas de negocio se basa en la organización técnica que la respalda. La oficina técnica y los centros expertos. Como os he comentado antes, nos organizamos en centros expertos y que tienen una definición clara de la estrategia de innovación y la gestión del talento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es eso de la oficina técnica? Bueno, primero voy a hablar de los centros expertos. Los centros expertos son equipos de trabajo de gente que se dedican exclusiva a una tecnología de manera que podemos ir incrementando nuestro conocimiento, nuestras capacidades en esa tecnología de manera constante lideradas por un líder técnico. En el caso de Aldassian es Mariano Galán y es un equipo que se autogestiona todas sus tareas técnicas. Cuentan con un backlog, cuando alguien se encuentra entre servicios, entre proyectos, tiene identificadas claramente tareas que puede realizar y todo se documenta y se realizamos gestión de conocimiento. Hay también un coordinador que es el responsable de línea de negocio, que en ese caso sería yo, en el caso de Aldassian. Y lo que genera un responsable de línea de negocio con el centro experto es una línea de negocio y aísla que la gente técnica se pueda dedicar a la parte técnica, que es lo que realmente le gusta, y tenga una persona para realizar labores de gestión e interlocución con clientes y con los comerciales. Esto suena bien, pero puede dar la sensación de que los centros expertos son compartimentos estanco dentro de la compañía. Para solucionar ese problema, en AnteSistemas contamos con la oficina técnica. Lo del centro en rojo es nuestra oficina técnica. Es un pool de arquitectos muy seniors, liderados por Antonio David Fernández, que luego dará una ponencia, que tienen una posición transversal dentro de la compañía. Cada centro experto realiza gestión del talento, como os he comentado. Y lo que hace a oficina técnica es aglutinar esos conocimientos de todos los centros expertos, de manera que tienen una foto completa de lo que se está haciendo en la casa y cómo unos proyectos pueden ayudar a otros y cómo se pueden mejorar oportunidades o cómo se pueden mejorar proyectos, o también para cuando hay problemas en proyectos, poder llegar y echar una mano. Esta estructura que vemos aquí tiene otra cosa muy positiva, y es las sinergias entre centros expertos. ¿Qué pasa si el equipo Atlassian está sentado al lado del equipo de entrega continua? Y detrás tiene al equipo de movilidad. Y todo esto está coordinado por una oficina técnica. Ahí, en esa sala, solo se habla de tecnología. Y lo que me comentaba, permite tener sinergias entre diferentes centros expertos. Nosotros, personalmente, nos hemos aprovechado de esas sinergias y hay una charla que vamos a dar donde hemos desarrollado un par de aplicaciones móviles que se integran con Jira, de manera bidireccional. Y vamos a ver cómo funciona eso. Pues eso se ha organizado con Antonio David, el responsable de la oficina técnica, Jorge Sánchez, el responsable de la línea de negocio de movilidad, yo mismo y luego los dos centros expertos. Y la coordinación ha sido perfecta y luego vais a ver cómo se ha documentado todo, etc. Y esta es, yo creo, la clave diferenciadora de ATE Sistemas. ATE Sistemas invierte en que haya gente gestionando el conocimiento. Invierte en que haya gente coordinando ese conocimiento de los diferentes centros expertos. Y esto hace que cada día seamos mejores. Yo creo, es una opinión personal, que por eso crecemos a este ritmo. Porque cada vez que podemos tener interlocución con uno de nuestros clientes, podemos tener un discurso suficientemente bueno como para dar una imagen positiva. Y bueno, si queréis ya voy a pasar un poquito a repasar lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tener cinco ponencias. Vamos a ver cómo mejorar o cómo atender a nuestros usuarios de una manera más brillante con Jira Service Desk. Vamos a ver el ecosistema de desarrollo de Atlassian. Nosotros pensamos que el ecosistema de desarrollo de Atlassian es ahora mismo el mejor que hay ahora mismo en el mercado de manera nativa. Pensamos que la empresa que implante un ecosistema de desarrollo de Atlassian va a ser la empresa que desarrolle mejor software, más rápido, con una mejor calidad y la que va a tener un control absoluto de todo lo que pasa. Lo vamos a ver en una demo bastante extensa y vais a ver cómo la diferencia entre Bamboo y cualquier otro servidor de interacción continuo que hay ahora mismo en el mercado es bastante grande. Vamos a hacer esa demo donde se van a integrar dos aplicativos móviles desarrollados precisamente con un framework que hemos creado en AteSistemas para desarrollar aplicaciones híbridas que se llama Hybrid, empaquetados con un gestor de movilidad que se llama MLM y también incluso se va a integrar con nuestro propio servidor de notificaciones PUS. Ahí es lo que os comentaba antes que vais a poder ver las sinergias que hay dentro de la casa de poder ver a dos centros expertos trabajando a la par. Vamos a acabar con un foro abierto donde parte de nuestro equipo va a poder responder en directo a vuestras preguntas. De todas maneras, en los papeles que os han entregado hay unas cartulinas blancas donde podéis escribir o ir anotando las preguntas que podáis tener y si queréis luego las recogemos y así por lo menos ya tenemos una base de preguntas. De todas maneras, la filosofía es que nos podéis interrumpir en cualquier momento, levantar el brazo y hacernos cualquier tipo de pregunta y que ese foro abierto sea lo más dinámico posible. ¡Suscríbete al canal!